Ahí va a ser la super prueba Hasta le topaste las revoluciones Yo por la C para ahí Mira quien se quedo Mira la chamba se quedo Mierda Te quedaste Mi cuate Voy a pasar cerca porque no nos podemos parar El segundazo estuvo perfecto Desde segunda desde allá no fallo A lo mejor ya alcanzan a plantar esas pinches ramas No pero aquí creo que hay menos Ahí está un árbol Ahí está la parrera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Abre un salamón Sube la moto a la camión Sube la moto a la camión Sube la moto a la camión Vamos a auxiliar cuate Vale 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 Adiós Adiós Adiós